Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Sobre el maestro Eduardo Pérez Saron, un buen amigo y un viejo profesor, diría yo, de la Academia de INAE. Es donde concentra su trabajo aquí en la facultad y obviamente es un excelente expositor. Y va a ser importante lo que él nos exponga el día de hoy. Tiene la palabra el maestro Eduardo Pérez Saron. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí, mi móvil se ve en dónde va. Ahí está. Vamos a ver si lo reconoce. No. Ahí está. Pero... No se ve. Ahí está. Ahí está. y ahora No es mi mejor foto. No es una broma, pero es una foto cuando yo era grande. Yo no corresponde. ¿Mango con gente ahora? La que mandó Joaquín en el postre. Sí, por eso me puso. Eduardo, ¿eres? Era. Era. No, no, no. Bueno, y luego cometí otro error en el cartel porque yo le expresé a Joaquín que el planteamiento era el cambio climático reindustrialización. Parece que es una cuestión semántica, pero no lo es. No lo es. Dije que el cambio climático e industrial, no sé, a mí me dio la sensación a la hora de leerlo de que se apelaba a un concepto convencional del siglo XIX, es decir, la industria. El tema de la reindustrialización remite a un asunto de mayor, de actualidad y de mayor altura. Si reindustrializar quiere decir volver a ser la industria nada más que distinta, nueva. Y este, creo yo, por razones especiales, déjenme disertar un poquito sobre esto. Creo que el tema de la reindustrialización es un tema que debería, no, yo no lo escucho en la capítulo, se lee fácilmente en la literatura mexicana, pero el concepto de reindustrialización es un concepto central desde la perspectiva teórica más general, porque si estamos hablando de las dificultades del desarrollo capitalista y de sus contradicciones, tenemos que apelar a la idea de que el desarrollo industrial, por principio de cuentas, descansa sobre el desarrollo industrial. Es el desarrollo industrial, es el desarrollo del capital y el trabajo asalariado, conforme a las relaciones sociales de producción, que arrastra al sector agropecuario y desdobla sobre el sector de servicios. De tal suerte que el sector industrial configura un núcleo definitorio del juego, de los pesos relativos y de las relaciones que hay entre los sectores. En otras palabras, no hay economía que pueda darse el lujo de no atender la dinámica y condiciones y características del desarrollo industrial. Bien, claro, voy a adelantarme, lo que obvio, en la época actual, hablar de desarrollo industrial, estamos hablando de industrialización en la era digital, no estamos hablando de industrialización, digamos, convencional, y esto, esto coloca otro sentido de las cosas. De tal suerte que apelar desde la perspectiva, me entrego a decirlo, del capital, de Marx, al desarrollo industrial como asunto principalísimo, como piedra angular y piedra de toque del desarrollo del mercado. Y el desarrollo del mercado, que es agricultura y servicios junto con el sector industrial, pues es lo que hace el producto nacional y donde medimos si crece o no crece, el complejo económico. Hay atrevimientos y pedidos, creo yo, de que el producto interno bruto ya es una categoría que entró en desuso y que ahora se mide la realidad de otra manera. Pues me gustaría de verdad hacer los instrumentos para hacerlo, pero no los tengo a la vista. No los tengo a la vista. Así que seguimos trabajando con algunas categorías, con el producto nacional, el producto interno bruto. Ahora, si estamos de acuerdo en el tema de que la industria es, digamos, un corazón del cuerpo general de la economía, es de donde bombea. ¿Industria significa manufactura, construcción, utilities? Sí, incluso voy más lejos. ¿Agroindustria, eh? También. La industria en sus nuevas ramas, de acuerdo, en nueve ramas que lo divide las cuentas nacionales en un eje, son el sector industrial, pero no deja de ser convencional la lectura, no puede ser que la industria extractiva era reconocida en el sector primario. Ahora es parte del sector industrial. Hace parte en las cuentas del sector industrial. Yo me atrevería a decir algo polémico, pero yo hablaría, efectivamente, de que en el campo de los servicios, donde se apunta a un despliegue de producción nuevo, en compañía de la computación, en la era digital y ahora la inteligencia artificial, pues creo que vamos a tener que revisar esas áreas de actividad para incorporarlas en el sector industrial, porque en realidad, ahí hay una industria digital, ahí hay una industria cibernética, ahí hay una industria de las comunicaciones, y ahí hay una industria de la inteligencia. Entonces, no veo por qué las acomodamos, queremos a gusto en el ámbito del sector servidor. Por lo cual, el sector industrial tendría otro grío en la cuenta trisectorial del producto interno. Actualmente, digamos, la agricultura tiene 3-4 puntos, la industria tiene 34 puntos, 35, y lo demás son servicios, no, son servicios con industrias digitales. Y ya esa aclaración de que efectivamente, claro, también debo decir otra cosa, que no podemos perder de vista la relevancia, el conjunto del sector industrial, la relevancia de las malas actividades, del sector industrial, que es como el alma del alma, el corazón del corazón. ¿Podría acercarse un poco más el micrófono? Sí. Max. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a construir una línea de respuestas desde la lógica industrial, con todo lo que he dicho acerca de la industria mundial, estamos haciendo una una propuesta de pertinencia metodológica, una economía como la nuestra, poner el ejemplo, que borda sobre muchos puntos, que atiende muchos asuntos, pero no atiende el asunto industrial, y no traer punto de apoyo para lo que anda haciendo. Entonces, uno no puede andar por la rurga, ¿no? Callando temas, ¿no? Que parecen muy relevantes, no digo que no lo sean, pero el descuido de no atender el núcleo duro del sector industrial ni un costo. Tiene costos inmediatos, por ejemplo, en México, el promedio de crecimiento anual en el periodo de 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 la reciente administración es de cero punto siete llega a uno. Pero preguntamos ¿cuál fue el papel de la industria de las manufacturas en esto de lo que se me hace? Claro, hay pandemia, estoy consciente, hay pandemia en México, pero de cualquier pandemia. Hubo pandemia en el mundo, no hay ni siquiera. Y los, el comparativo de los crecimientos con mis símbolos, claro, fue un mundo muy, muy, muy agitado y muy desordenado. Pero, o en pleno reordenamiento, como se suele decir, desde la perspectiva de las ciencias de la economía. Pero, entonces, nosotros estamos ante la idea de que tenemos un, 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 un capitalismo que paga costos por la desatención del sector industrial, porque no hay, desarrollo industrial en el núcleo de las estrategias de desarrollo industrial. Se imaginan que toman decisiones, que los desarrollos se pueden hacer asociados a la atención de las emergencias o a la atención de las necesidades fundamentales o básicas o en atención a, no hay eso. ya tenemos muchas cosas interociadas en cuanto a la atención. asambleas populares no, no, eso no es tan seguro que hay asambleas populares ni asambleas populares. En mi banco, en Álvaro, en cada dos meses hay asambleas populares, pues reclamo para abrir las puertas robándolos. ¿De verdad, de verdad? Sí, ¿de verdad? Bueno, entonces, ¿pero Chávez es el mayor costo de no tener la dinámica de desarrollo industrial? Claro, claro. En otras partes del mundo sí se atiende y entonces el mundo avanza y el que no avanza retrocede. Está clarísimo, ¿no? y luego nos encanta buscar culpables, pero aquí adentro nos está haciendo a la izquierda lo más relevante. Se hacen muchas cosas, no las quiero ver, pero no las quiero ver. Perdón. Hájate que te vaya. ¿Qué sería lo que me gustaría? Ah, ah, no, estoy en la portada, no estoy en la portada. Tú decías que ya te ibas. No, es la portada, son 75 láminos. O sea, a cómo no tiene. No, no hay nadie que tengo que ir con la izquierda. Me voy a pular. Me voy a pular. claro. Claro. Bueno, entonces, planteo esto como una, como una alusión de apertura al tema, porque creo que lo que es relevante es una respuesta del método para atender el desarrollo. yo no sé por qué le damos tantas vueltas, ¿no? Yo no sé por qué le damos tantas vueltas, tenemos tantas tesis, pero, te va. yo lo que he señalado es que, esa es la proyección, ya, es que, no puedo agrandar esa pantalla, es que, no puedo agrandar esa pantalla, como así, es el producto interno bruto del mundo, del mundo, es parecido, desde 1961, a la fecha, estamos hablando de prácticamente 60 años, un poco más de medio. ¿Y por qué el punto de partida está en el 61? Bueno, porque son los 60 los que, en el, en ese tiempo, en los años 60, la tasa de crecimiento promedio mundial era del 5.2%, es decir, que teníamos crecimiento por arriba y por abajo del 5, y concluía con una tasa promedio del 5.2%. Si nosotros seguimos la trayectoria anual en la línea amarilla, lo que vamos a ver son altas y bajas de la economía, dibujando un electrocardiograma, de nuestra economía, que solo los médicos podrían leerlo bien, pero estamos los economistas, si sacamos tasa media de crecimiento, reconocemos el movimiento de la tasa media de 5.2%, a 3.8%, a 3.2%, a 3.0%, y a 2.7%. Es decir, que la tasa de crecimiento promedio de la economía mundial es una tasa en declive, es una tasa promedio en declive, y resulta que, con toda la organización y revolución informática, si logramos salvar la crisis de los setentas, y logramos crecimiento económico en el mundo, tuvimos, digamos, una competencia económica en el mundo, pero nunca alcanzó los niveles del tiempo precedente de la edad de oro del capitalismo. es el periodo anterior a los sesentas, el periodo 45. Cuando nosotros vemos esta línea de declive, podemos hacer dos consideraciones que parecen válidas, ¿no? La tendencia es esta rafa, esta línea recta, y podemos considerar que el capitalismo podríamos decir tiene problemas. tiene problemas de propulsión y de crecimiento. Y, sin embargo, el capitalismo no está. Porque esto podría llevarnos a la idea de que estamos en un detrive ciertamente riesgoso, porque no sabemos si se precipita negativamente y se realce. Si tienen alguna información secreta, díganmela para corregir la gráfica, pero, pero, este, por lo pronto la tendencia es ciensta. Y sí reconocemos que en esa tendencia el capitalismo pierde brío, pierde nivel, ¿no? sin embargo, no nos está llevando necesariamente a la debate. ¿Por qué lo digo? Porque esta es, no me voy a detener en ella, es la numeralia normalizada de cada una de las décadas de esta gráfica, ¿te acuerdas? Aquí están los datos agregados por década, aquí están desagregados por año, y luego llegó este gráfico que es comercio de exportaciones y bienes y servicios en proporción del PIB mundial. Y el crecimiento del comercio exterior o del sector externo, que lo podemos leer en exportaciones e importaciones, lo que está diciendo es que el comercio exterior va para ti, trabaja al revés de la tendencia general del sector capitalista, y entonces decimos, ¿cómo se explica que la tendencia sea así y el comercio sea así? ¿Qué está dibujando? Está dibujando reordenamientos en declive y repuntes en avanzada. Aquí están las principales empresas del mundo. En esta tendencia del crecimiento económico de comercio mundial, están los principales actores de la era reobal. Sí, es sin duda alguna en el periodo neoliberal donde estos también se acentúan. Es una manera de decirlo para no detenerme en leer las anualidades, pero la tendencia del escalamiento ustedes lo ven pasar de 16.2 a 29.28 puntos. Casi dobleteado. Ese es el comercio de exportación. Está desagregado. Ese es el comercio de exportación. Igual, el comercio internacional va de ida y vuelta. Unos venden, otros compran y se correlacionan en el escenario del comercio externo. Bueno, entonces tenemos un capitalismo que tiene brío y fuerza y dinámica creciente en un sector que es el sector externo, pero que está apalancado desde la producción de los países y tenemos una tendencia general de la tasa media de crecimiento de click click, una contradicción que da cuenta de un mundo que sí funciona, pero con nuevas y grandes y con cargas. porque ahorita lo vamos a ver con más claridad, pero lo que trato de decir es que aquí hay una revelación de dónde están a los que les va bien y dónde están a los que no les va bien en el capitalismo. Y entonces el capitalismo en su dificultad, en su declive, tiene ganadores muy importantes que son estos, que son que son queques de la acumulación mundial. Entonces el capitalismo no está a punto de morir, a lo mejor se unirá algunos estragos no menores, crisis, para decirlo claramente, recesión, crisis, declive, etc. no está despejada, Europa está en literalmente está en recesión. Entonces, nadie se debe sorprender de advertir que nuestro capitalismo está complicado en el tiempo atado. Bien, esto, estas son las cifras desagregadas, ¿saben qué? que quedan, y aquí es donde aparece una cosa estrandótica, porque no se está entendiendo, ¿qué hacemos con el capitalismo? ¿Qué hacemos para repuntar el declive de la tendencia del crecimiento? ¿Y qué hacemos para saborecer los capitalismos más allá del sector externo? Claro, hay países completos que son sector externo, ¿no? No sé, Singapur, es el puerto y exportador más dinámico que puedes imaginar. Pero hay países como nosotros que importamos 100 y compramos 100, o sea, que nos da suma cero, ¿no? pero ya lo vemos. Son temas polémicos, pero aquí es donde surge una idea y no es una idea del proletariado y lo lamento mucho, y no es una idea de los trabajadores y lo lamento mucho. Tampoco lo es de los estudiantes y de los interventuales, tampoco lo es, pero trae algo de los grupos emergentes, ¿no? Y es el tema del cambio climático. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con el desarrollo capitalista? Se supone que un asunto es materia de los economistas y el otro es materia de los ecologistas. Pero el tema del cambio climático en manos de Estados Unidos se convirtió en una reflexión de orden estratégico fundamental. Y esto viene desde Obama. Sin embargo, yo retorno a Biden desde el plan Biden que lo elabora hace cuatro años antes de ganar la posición en la presidencia, pero con ella se mete y ahí está trabajando Biden. ¿Qué dice Biden? ¿Qué propone Biden en el escenario del declive y del comercio exterior? ¿Qué propone Biden? Biden propone que el cambio climático representa una amenaza para la vida. Y entonces crea un... Lo es. Nadie está diciendo que no lo sea. Pero en manos del presidente de los Estados Unidos, esta es una locución que hay que tomar con cuidado. Es una amenaza, es un problema grande, tenemos que entrar. No hay mayor desafío que enfrente nuestro país y nuestro mundo. Lo está colocando en el primer plano de la discusión. Podemos convertir esta amenaza en oportunidad y ahí es donde está el asunto. Ahora resulta que el cambio climático es un fenómeno muy grueso, muy grande, que nos rebasa, que nos tiene atrapados y entrampados. Pues resulta que, sin embargo, desde la óptica de Obama a Biden, fue interrumpido durante el gobierno de Trump. Ahorita voy a explicar eso. Pero Biden retoma el impulso de ese planteamiento que concluyó en la COP21 de París con el periodo de Obama. Dice Biden que puede convertir eso en una oportunidad. Y dice crear nuevas industrias e inversiones, infraestructura, reconstruir agua, transporte y energía. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que va a ser una revolución capitalista. Esa es su idea. Porque si tú cambias, creas nueva industria, creas una fuente de inversión, desarrollas infraestructura, reconstruyes los inmuebles, desarrollas los ductos de agua, movilizas, cambias la transportación y cambias de energía, ya le diste la vuelta al mundo. Esa propuesta no está en manos del proletariado. O al menos no la dejan ver como tal. Pero sí está en el presidente de los Estados Unidos. Ustedes creerán que estoy haciendo una oda a Biden y una aclamación ahí está. Ahí está y dice Biden que le va a meter directiva con eso. Y el plan ya empezó en Estados Unidos con medidas fiscales, con la computación multimillonaria, con trabajos de nueva infraestructura, con la electromovilidad. Ya empezó, pero ahorita les digo bajo qué circunstancias se encuentra. Biden no iba solo en este planteo. Xi Jinping también. Xi Jinping desde la fuerza, el poderío, la égida de los chinos, plantea hacer frente al cambio climático y promover el desarrollo sostenible. la humanidad atraviesa la mayor recesión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con nuestra primera lámina. La economía mundial cayó en una profunda crisis y múltiples dimensiones por primera vez que los descendientes no todo. Las cadenas industriales y de suministro globales afrontan obstáculos. Es Xi Jinping ya en el periodo de la pandemia post-pandemia. O sea, ya está planteando el problema de último término. no es la no es la posición general del declive capitalista que decíamos en la primera lámina. No, no, ya está hablando de las dificultades, de las nuevas dificultades del desarrollo económico en el mundo. Las actividades económico comerciales están en depresión. La recuperación económica mundial sigue siendo inestable. No, tenemos que pensar en el futuro. Y dice remodelación, reestructuración, renovación de fuerzas motrices de la economía mundial a largo plazo. Está siendo la población está haciendo lo mismo Biden y Jim y la única, la única, el único planteamiento que los diferencia es lo que más adelante dice Xi Jinping, que dice abogamos por la competencia justa y equitativa, y ahí es donde la puerta torció. se disponen a que Estados Unidos se disponen a levantar un proceso de nueva industria, nueva infraestructura, nueva transportación que es rehagamos el mundo. Rehagamos el mundo porque nos dedicamos a eso todos los días, nada más que ya nos estás siguiendo, rehagamos el planeta, rehagamos la industria, la infraestructura, la movilidad, tan tan era es como solo por la idea genial de cambiar de el motor al avión en pleno vuelo, puede ser así como muy afortunado, no, no es una aventura sencilla, no es una especulación descuidada, en realidad saben, saben, saben y sabían de lo que estaban hablando. Ellos dialogaron después de la COP 21 caminando en directo hacia la COP 26 con la pretensión de que en la COP 26 habrían de tomarse de la mano y abrir un acuerdo de reindustrialización mundial, de común acuerdo por la reindustrialización mundial y que lo tenían que hacer en el marco de las COP del del foro mundial sobre medio ambiente, lo tenían que hacer en ese marco porque la reindustrialización sólo podía llevarse a cabo en congregación al cambio climático si se tomaba de los cuernos el tema del cambio de energías. el cambio de energías pasar de hidrocarburos a combustibles fósiles a energías limpias significa que le vas a cambiar al cambiar la energía del mundo del mundo de los hidrocarburos pues es que el mundo de los hidrocarburos se desplaza a segundo tercer y quinto plan y se realza el uso de energías limpias para producir electricidad y empezar a mover el mundo de la electricidad los hogares las oficinas las fábricas los vehículos los servicios imagínense una cruzada mundial por la electrificación con base en energías limpias ¿les parece poca cosa? ¿es un pequeño asunto? ¿es despreciable y desdañable la misma idea? no 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 juegues con eso no ahorita si quieren hablamos esto siéntenos una persona más alejada posible del planteamiento que estoy haciendo alejadísimo si no 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 hay tal asunto de tal suerte que entonces se plantea un asunto entre de los de parte de los líderes mundiales de parte de las principales economías del planeta en un imperativo de moverse hacia la reindustrialización con base en el cable de los sí no no está bien ¿elipresía resuelve el 20% de los ciclos finales de actualmente sí claro cuando mucho trase por todavía no tiene más sí méxico tiene 15 creo 19 estoy absolutamente de acuerdo es la primera razón de una persona que no seamos nosotros los que hemos trabajado nosotros somos nosotros me refiero a trabajadores de que estamos con el balance cotidiano entonces estamos ante el asunto de que ya encontramos el punto de amarre entre cambio climático la reindustrialización y la transición energética entonces porque la vez pasada que yo expuse un tema igual el jarocho al final me dijo oye ¿qué relación hay entre el cambio climático y la transición energética? dije no usted perdiste la conferencia fue la primera vez todavía en la segunda pero en la tercera ya me la lámina 72 y vamos en la 8 ¿no? pero vamos rápido no te preocupes bien entonces ¿qué pasa? bueno pasa que este este declive del capitalismo tiene una coyuntura actual de un periodo crítico que es este las contradicciones estructurales de la humanidad en la desigualdad el calentamiento la disputa de protección es un asunto ¿no? pero en realidad venimos de una crisis que articula la pandemia con la inflación energética con el rompimiento de las cadenas de suministro la inflación general de los alimentos y de los bienes y servicios la guerra de Ucrania la guerra económica y ya no metí Israel con Gaza porque me faltó espacio pero pero en realidad si ustedes ven este encadenamiento se pueden explicar esta caída este realce de rebote y esta tendencia a caer nuevamente ¿quién demonios en el marco de estas dificultades va a destrabar el desarrollo el crecimiento y todas las vallas que le asco lo único que debo de destacar es que cuando cito que venían de la mano Estados Unidos y China en la perspectiva de la COP26 para articular un acuerdo de reindustrialización mundial con base en nuevas energías con base en nuevas energías resulta que la COP21 que perfiló detonó este planteamiento cae a la COP26 pero ahí ya no hay acuerdos ahí hay un desastre la COP26 no pasa lo que se lo que se imaginó que pasaba yo la COP26 fue en noviembre de 22 ¿no? de 22 yo en los años precedentes estuve participando de los otros internacionales que estaban encaminados a la procuración del acuerdo entre Estados Unidos y China todos los organismos internacionales estaban movilizados en el tema todos en Occidente y en Oriente pues no sirvieron porque no hubo acuerdo en las en las cabezas no hubo acuerdo en las cosas no hubo acuerdo en las fuerzas la exigencia de China era hagámoslo con respeto a la competencia dijo Estados Unidos así así no estaba yo pero es la la única explicación que yo tengo no estaba en esa reunión pero es la explicación que yo tengo es decir Estados Unidos no le entra porque sabe que va si va en igualdad pierde la competencia y entonces no va a entrar este tema yo lo conversé no voy a decir con quién porque ya explicado pero con una persona de alto nivel gobierno de la reciente administración y les dije Mileno tomen tomen en cuenta esto que está pasando porque si no se actúa en este asunto lo único lo que va a suceder es que vamos a empezar a vivir zonas de conflicto y de focos localizados en distintas partes del mundo de entre las potencias y me dijeron bueno y México pues dije no entienden nada no están entendiendo nada porque creen que no que que Ucrania nos queda muy lejos y se sordane si el Yemen también Taiwán lo mismo no pues no nos pasa nada ¿no? nada más que ahora vamos con el carrito al futuro y nos cuesta el doble llenarlo ¿no? por si creen que no pasa nada perdón perdón la dimensión de Xochitl en el Middle East de que México va a apoyar los Estados Unidos para que siga en el primer igual ¿sí te acuerdas de esa función? sí o sea nadie supuestro pero nadie supiendo la entonada ahí por una yo creo que por lo mismo que vengo diciendo está claro que Estados Unidos está en dificultades superiores a las que él mismo hubiera imaginado yo creo que Estados Unidos sin duda alguna compró la idea de que con la revolución informática y la nueva generación de productos se iban al infinito y más allá ¿no? resulta que eso tomó una desgracia y crisis de agotamientos localizados ¿no? desde la crisis punto con 2008 sobre todo y luego la crisis del periodo actual de pandemia pospandemia pero ¿qué quiero decir con esto? no lo que quiero decir es que ya hay una lucha por la hegemonía imposible una lucha al par de la lucha de todos los días se lee en todas las notas de periódicos y en todos los noticieros lo que está sucediendo es la maldita confrontación entre las potencias de Occidente con Oriente ¿o creen que la secuela de la guerra económica desatada por Ucrania es cualquier cosa? la fracturación del mercado mundial entre Occidente y Oriente los hackeos que tienen en la circulación de monedas dólar y monedas divisas de la canasta internacional de divisas no es una guerra tremenda con daños superiores ni años superiores a los muertos sin desestimar lo que representan los muertos de Ucrania pero pero lo que representan las implicaciones de la guerra económica entre Oriente y Occidente China perdió el 30% de su comercio exterior China entonces tenemos capitalismo complicado con momento complicado con ideas importantes pero sin acuerdo entre las partes y tenemos enrarecido el tema ¿por qué? porque en este momento el tema de las energías limpias pervive está en el escenario de los planes chinos de los desoblamientos prácticos de China y de Estados Unidos pero no están ya en la misma dinámica es decir están sufriendo haciendo estragos sufriendo aletargamientos que van a posponer el alcance de metas en uno y otro casos y es que seguimos vivos porque el tema de la confrontación ya en los noticieros no nacionales pero en las noticieros internacionales se escucha se lee ¿no? de un rincos de una guerra nuclear ¿cuándo habíamos nosotros acariciado esos juegos en la época de la guerra nuclear? tal vez los que vivieron en el tema de los de los cubanos yo lo viví pero era muy chiquito no me acuerdo bien esta 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 consecuencia del del encadenamiento crítico y el rompimiento de las potencias pues generó una crisis de inflación subió la inflación y viene para abajo pero todos los para abajo todavía están por arriba de los parámetros de política económica en cada uno de los países en ningún caso es ha sido lo suficiente en grado tal que la tasa de interés no baja todavía en grado tal que la tasa de interés todavía está trabajando en la idea de contribuir a la desinflación y lo hemos subido ya está cada que viene la reunión próximo momento se reúne el Banco de México cada que viene la reunión aquí en la frente etcétera estamos imaginando ya el primer descenso pero todavía no sucede todavía no sucede vamos a ver una gran dificultad estamos en una gran crisis porque hablar de una hiperinflación con altas tasas de crecimiento estamos hablando de prácticamente dos enemigos de la inversión y el consumo y que economía trabaja con su altura cuando tiene entrampado al consumo y a la inversión no vuela no vuela o sea no hay manera de reactivar la economía y alcanzar de desarrollo sostenible y el crecimiento permanente todo ese fraseo que tiene muchos años subiendo ¿no? no vuela en estos climas no vuela entonces regreso al tema de la dificultad actual el juego de posibilidades y al planteamiento del tema de reindustrialización si no le cambiamos la maquinaria a este país a este planeta es un asunto planetario no es un asunto mexicanero si no le cambiamos esto no tiene una perspectiva muy generosa la pregunta que nos está ahí se hace rato ahí la metí ¿cuál es el planteamiento? ya decíamos en el principio de nuestra conversación que la industria era el tema la industria era digital la pregunta es bueno proponen una reindustrialización una nueva industria basada en energías limpias que le pega al cambio que le pega al cambio climático pero también genera una oportunidad distinta para el capital y el trabajo ojo una oportunidad para el capital y el trabajo y los economistas nos dedicamos a desarrollar una mejor oportunidad para el capital y el trabajo a eso nos dedicamos no somos precisamente activistas del cambio climático aunque tengamos conciencia y sean los consecuentes pero no nuestra tarea está inteligencia artificial o energías limpias ¿por dónde le atoramos? yo diría que no hay una disyuntiva en ese término que tienen un rol de complementariedad de que la inteligencia artificial está llegando y no se va y no empezar a funcionar en los diferentes ámbitos de actividad y en funcionamiento de la organización social pero la clave está en el cambio de energía si no hay cambio de energía entonces no hay por qué cambiar los motores si no hay por qué cambiar los motores no hay por qué cambiar la industria y si no hay que cambiar la industria entonces se trata de eso cambio de energía significa electrífica el desafío es electrificar al mundo y desplazar a los hidrocórmulos remitirnos literalmente a votarlos en otros funcionamientos marginales sí sí es que me avisaron allí es muy importante y no solo esos dos están los cinco conflictos son una tres importantes la gente está muy bien el estrecho de Yemen el estrecho de Omas oí si quieren hacer una historia para que no todas las relaciones con la universidad de Omas ok 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 súper sí sí también yo creo también porque le das una dimensión ok segundo punto la condición de las limpias es electrificar el hidroquinar lo dijiste bien sí la electricidad está participando en el veinte más o menos debe llegar a cincuenta sesenta es posible sí es posible sí pero ahí hay que atocar no es el autoeléctrico el autoeléctrico se va a ir en cuatro eléctricos es electricidad electromovilidad masiva porque es mejor que y su gente esté lleno de autos eléctricos no sigue siendo mejor el meteor no se avise que los autos eléctricos ok aparentemente entonces ese punto tiene que se debe integrar que la la electricidad las energías limpias se dirija por lo pronto que los desarrollos tienen mucho para producir electricidad sí incluso hablaría estaba a punto de referir la limitante que nos introduce el tema de la crisis de la crisis articulada hasta hasta gaza este el tema está en que reposicionó a los hidrocarburos en el mercado internacional y desplazó otra vez digamos los ánimos inversionistas en el sector de energías libres no 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 están anulados ahí están y están jugando pero cambiaron los ritmos por la fracturación entre Oriente y Oxidio consecuencia directa de la guerra tecnológico comercial entre Estados Unidos no es simplemente una guerra de territorios pero también pasa por fin el papel de Rusia como procedor del 40% en el R. Mundial de la energética de la posición de respaldo en las líneas exigen respaldo sí claro si me me podría meter tengo los elementos para meterme las particularidades pero el esquema general es como punto de partida y aquí usé 75 las vendas voy a tener 138 adicionales entonces ok le pongo dos y son 24 26 y además son muy rápidas porque claro bien bueno entonces yo creo que aquí no hay no hay disyuntiva aquí no hay disyuntiva en el planteamiento de las tecnologías de punta con el cambio de energía cierto y lo que es cierto es que el proceso de reindustrialización que es núcleo no tiene mejor punto de apoyo que el cambio energético si nosotros le cambiamos a la electricidad en lugar de los hidrocarburos el estufo va a prender eléctrica y el calentador de la casa va a prender eléctrico y el cargador del automóvil va a ser eléctrico y los paneles van a estar en la es cierto pero tenemos tenemos que cambiar el motor a las fábricas y le tenemos que cambiar el motor a las oficinas y le tenemos que cambiar o sea vamos a reindustrializar vamos a crear una nueva industria la libertad no esté cerrada que se ilumine los otros ok cuando tú cuando tú abres esta línea de cambio en el en el plan ofreces el mejor campo de mercilidad para la inversión y el empleo ¿de dónde viene el crecimiento económico no puse la inversión y el empleo de donde demonios vas entonces si tú no trabajas en la perspectiva de la inversión y el empleo estás perdiendo el tiempo no necesariamente pero andas dándole vueltas a lo meramente principal no porque estás ocupado el siniestro el puente y un poco así pero eso quema con el relevo dice aquí es una pausa literaria con el relevo de las energías fósiles por las energías limpias se instala como punto de partida la reindustrialización y la nueva interestructura este es el terreno propicio para la inversión y el empleo el imperativo urgente transición energética reindustrialización transporte eléctrico no hay infraestructura tomo nota de lo que acabas de señalar masivo si tren eléctrico si o sea avenida portemoc y tren eléctrico aléctrico empezando ya vale de hecho iba a quitar el tema del transporte eléctrico pero ¿de qué? electromovilidad electromovilidad es la palabra que se usa es el transporte de mercancías y personas el transporte de mercancías y personas y el transporte es un asunto relevante en las economías y en la logística y en el funcionamiento social entonces bien claro bien ahora si voy a la parte generosa del tema porque el planteamiento del problema ya está hecho el planteamiento de la salida está hecho el planteamiento es y es una idea loca o alguien que acompaña en esta reflexión bueno yo algo digo que colegas míos son Biden y Xi Jinping en este juego reflexivo ¿no? que no son poca cosa pero pero además tenemos una estructuración de metas que están en el escenario de la discusión internacional y esta discusión dice que el carbón en el 2020 es el 27 y en el 2000 hace el 13 es decir hay una descarbonización el planteamiento de esta estructura de consumo de energía primaria a nivel mundial dice que el petróleo está en 31 y bajará al 18 31 que son los puntos aquí están las estructuras porcentuales ¿no? el el gas un escenario semejante y las renovables un realce sustantivo pasando de esta condición a este crecimiento de 5.63% y finalmente la nuclear de la que tú sabes todo es el paso de el realce de la energía nuclear en el proyecto general de electricización nuclear la estructura porcentual del consumo total de energía en el 2020 tendremos este estatus de 20 y nos vamos a ir a prácticamente 52% incrementos desproporcionados de este es el porcentaje que la biomasa va a pasar de 13 a 21 el calor de 2 a 4 el petróleo de 38 a 13 el gas de 17 a 8 el carbón de 10 a 2 esta es la perspectiva que está en la síntesis de las de las metas internacionales ¿no? que están en la perspectiva del cambio de tal suerte que en la tercera es o le entramos o le entramos porque si no se nos va a ir el 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 tren ya ya la anterior era la 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 electricidad realmente no hay número pero 20 20 si la idea es que un 56 52 y eso se lo el que debe crecer perdón es exactamente los números que yo tengo significa que la electricidad debe crecer cuatro o cinco puntos arriba del PIB y entonces hay una oportunidad de empleo de ocupación de inversión inmemorable que el carbón y los petróleos van a cerrar y el que va a quedar con energía de prevención es el gas eso supone zonas regiones sectores de prevención del público y eso supone prepararlo y estar listos si si cacho 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 que una última frase de la última lámina de la 24 porque me pareció muy universitaria porque si no nos ponemos la pila nos formamos los cuadros si no nos perfilamos con propiedad a esta transición y a este cambio nos vamos a estar fuera de por supuesto y en esta transición porque el socialismo y el nacionalismo lo que todo no persigue a los problemas que son inaudibles totalmente claro no no es una discusión es que estamos discutiendo cosas que el mundo ya está discutiendo en otro terreno el mundo está discutiendo otras cosas y nosotros seguimos atrapados en estos momentos pues diría yo premodernos ¿no? sí dentro de la la necesidad no es sencillo es una forma de porque está junto a la necesidad es una forma de necesidad además que se se encuentran cuando no hace todo después de yo no puedo desaprovechar la presencia de Toño pero él existía claro las fuentes las formas finales nadie nadie dice la necesidad directamente es el alimento también los espacios necesidades la generación de energía debería decir generación de energía ¿no? ¿cómo qué? todo el tratamiento viene diciendo que sería con base en energías limpias no se refiere a la electricidad nada más que la electricidad se produce generando el movimiento con energías limpias pero la electricidad es una energía de consumo final claro lo que dice acá es esa energía primaria ahí no aparece y aquí aparece la energía final no con esto generas y tienes así la energía final es que estás hablando con gente que está en el sector energético La presentación no está lógica, porque decir energía eléctrica, la energía eléctrica no es una fuente de energía, la energía eléctrica es una forma de disponer la energía, tiene toda la razón. Sí, pero estamos discutiendo que vamos a producir electricidad con base en energía, ya la discusión de la puedes generar con petróleo tiene sentido en la lámina de adhesión. Por eso entonces el primer lugar no se explica, tendría que poner electricidad menor. A ver, a ver, le van a poner dos pais, el pai actual es cómo se genera la electricidad, que satisfazen 20% de electricidades finales, y el pai futuro, cómo se genera la electricidad, que va a ser el 50% de electricidades finales. Claro, sí, por supuesto que es una exigencia nominal que se puede atraer, pero tanto como suponer que lo que está dicho es amigo o malo, pues no. Bueno, a ti. Te ayudaría, te ayudaría a ver. Vamos a corregir, vamos a corregir, ¿no? Por supuesto. Esta es la perspectiva del consumo final de electricidad. Esa es la trayectoria del 2020 al 2050 que el mundo está imaginando. Es decir, regreso a la afirmación de que el proceso ya está abierto. Está afectado por el clima de confrontación, pero está abierto. Y tanto China como Estados Unidos no desistieron, desistieron del acuerdo, pero no de la carrera, ¿no? De competencia. Y ahí le están metiendo ya. Los usos finales, electricidad por sector, residencial, terciario y agricultura, industria y transporte. Ahí están los usos finales 2020-2050. Es decir, que vamos a tener una perspectiva de crecimiento que me permite regresar a la afirmación de que no estoy solo diciendo estas cosas. Esto lo están articulando los principales foros internacionales. Esta es la estadística que está en las bases de datos internacionales. Por supuesto, no es una perspectiva. Las proyecciones de la energía dan cuenta del sentido y dinámica de la reindustrialización eléctrica con base en energías limpias. Y la nueva infraestructura. Entonces, cabe preguntarse, ¿quiénes sabrán de hacer procesos de tal envergadura? Y ahí la dejo. Muchas gracias. 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 ¿Ya acabaste? Ya. Está muy bonita. No había que opinar, ¿verdad? Pero... Es que es muy rápido. No, pero... ¿Por qué tiene razón? Por supuesto, muy bien. ¿Qué tipo de verdad? El padre dijo que era la electricidad, que se ha convertido en el 20, que se ha convertido en el 20, sería bueno poner la gracia de la electricidad contra la gracia de la energía total, para que se vea esta gente va a parar arriba en la otra parte. La famosa electricidad con silencio. Porque además, ¿leíste carnal? ¿leíste el artículo de carnal? Sí. Está excelente, de flaco. Una vez te quedamos más crítica de que no hay que darle energía que se necesita, sino que tiene que bajarse. Si hay ahorita en el mundo 300 millones de morreres diarias en el petróleo equivalente, y la dinámica es crezcando, no. Hay que bajar a 220. Esto es lo que él dice. Sí, se refiere una misión. A ver, este... Perdón, eh, ya. Vamos a... No, no, no. Al contrario, quédate, porque tenías preguntas para... 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 Para expresar. Este... Y lo que vamos a hacer es abrir... Eh... Una ronda de preguntas, tanto de los sanos acompocientes y de quienes están en el Zoom, digamos, ¿no? Entonces, este... Eh... Preguntas para la exposición del maestro Pérez Sánchez. Pero no hay los sanos acompocientes. Sí. 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 no sé si hay preguntas bueno, tú empezaste hablando de Marx Marx justamente una frase no hizo nada es que justamente el desarrollo del capitalismo lo que ha hecho es desarrollar perdón, destruir las dos grandes fuentes de la tierra y en ese sentido también va todo este asunto tú hablas de las energías limpias y es el discurso en general el capitalismo es la primera transición energética y ahora se está buscando una nueva fuente de energía y yo preguntaría ¿qué tan limpias son las energías? hablando por ejemplo de la energía eólica cuando para producir esas grandes energías se requieren grandes cantidades de minerales específicamente tierras raras fundamentalmente grandes cantidades entonces está limpia la financiación de la energía es limpia pero lo que hay detrás ¿cuál es el impacto ecológico que tiene? y el otro asunto bueno realmente ya Harvey en 2014 cuando publica su libro de las 17 contradicciones del capitalismo justamente habla de las contradicciones entre capital y capitalismo y una de las cosas que plantea justamente es que dice bueno el capitalismo no se va a terminar bueno es más fácil que se acabe el mundo que el capitalismo precisamente si llega a haber una guerra nuclear o cosas así el capitalismo se ha reinventado e incluso ha utilizado estas crisis por ejemplo crisis ambientales para reinventar nuevas ramas productivas existen nuevas ramas productivas así están ajá así se está en el mundo entonces la pregunta más concreta sería en ese sentido ¿qué caliente es donde estás en la acción? ¿cuál sería el impacto socialmente hablando y ecológicamente hablando del uso de estas nuevas energías cuando dentro de ellos no hay tanto? bien tú, tú, tú integralmente no solo para generar la identidad sino integrar la huella de tambor para el uso anterior la importancia incluso el generador exige facultades raras y eso te da en la nada a la tierra a las zonas es sociedad social ecológica eso tiene razón bien yo, yo quería hablar un poco en el que las energías de ellos en realidad no nada más en torno a la a la consecución de los materiales sino de los desechos o sea por ejemplo la energía nuclear no es limpia pero tomamos en cuenta las escaleras que deja que les están compresivos que ya no están limpios dice bien lo que se ha dado la energía limpia es la hidráulica es también no deja ninguna huella adicionalmente esto se está hablando ya en el momento de los 50 el problema es que el ciclo del siglo XX el siglo XX estaba en el 2030 y Europa es donde también van también en el arquitecto la agencia pues se llama la gema 2030 porque ya vimos que no es posible o sea buena parte del desempeño energético del mundo va a seguir fundamentándose en energías este este rósiles ¿no? entonces aquí lo que cabría decir es uno de los países más y más desarrollados como se de energía limpia salmán pero con este producto que yo no sé de el problema de Ucrania pues tuvo que consumir otra vez petróleo de otras partes y además de que su competitiva es un lecho ya y además de que está consumiendo todo más carne y está consumiendo más carne y está regresando en algunas cosas a carne ¿no? está planteando si incluso hayas las 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 otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que Trump es un anticlimático que no considera Trump como todos los conservadores que no se tienen que hay en los sitios de la tierra hay las de la fecha de efecto invernadero no es definitivo en la distracción en su lugar hay un otro que se llama que dice que el peor problema no es el cambio climático no es el cambio del calor pues si bueno si llegara a pasar el truco pues iban a la pero no va a pasar bien hay los problemas más febreros como podrían ser la videz o podría ser desperdicio por ejemplo los plásticos de la río entonces hay unas islas de la río que son tan grandes como no va a ser el cambio entonces hay problemas y esto pues yo lo tengo porque de alguna manera es que no no es nada más el problema del cambio climático es el cambio ese es el problema como dice el señor dice que existe un cambio que el mundo está hecho con materiales con que no estamos pensando que la producción puede ser crecer a niveles sospechables pero la madera el agua y todo es o sea no tenemos realmente recursos distintos como el tema de las clases sino que hay una escasez definitiva de ciertos y ciertos vías que son impresionantes para la vida y que se debe considerar que por ejemplo problemas como el problema como el hecho de que se va a la cama de la selva y en la primera de las situaciones más más importante que se lo cambia en el climático esto es una es una institución en la cual muchos se plantean el cambio climático y otros esquemas pero tiene no y seguramente no está de acuerdo con el maestro bien este ahí adelante no no reflexionar mucho y con las eh dobles que se están surgiendo en parte economía es ganadores eh soy alogado litigante y asociada y comerciante entonces me llama la atención que una de las partes de la es un servicio efectivamente qué hacemos con desecho qué hacemos con las pilas qué hacemos con los vehículos con las materiales de los vehículos que se están intentando en que estamos pensando en las fotovoltaicas y todo lo que va va a quedar creo que es una buena reflexión incluso ya es un enorme aparato fotovoltaico y hasta donde realmente va a haber una ronda creo que son los retos este doctor pregunta y resolver efectivamente la gente de el que hacemos los servicios no vamos a adaptarnos en esos campos cuando no hay capital cuando no hay oportunidades de inversión para precisamente potenciar una industria y luego pues que venga el de 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 yo creo que ella está en de es un argumento lo que estoy comentando bien este yo quisiera retomar esta en términos no de en términos del propio país digamos que que sería importante porque tengo la impresión de que Manuel no jugó digamos en este terreno de en cambio a las energías limpias pero no jugó tampoco en el terreno de la reindustrialización sin embargo creo que digamos el planteamiento de Claudia es un planteamiento distinto que el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador ella si está pensando en las energías limpias y si obviamente si estás pensando en las energías también tienes que estar pensando en el proceso de reindustrialización son dos elementos que no pueden digamos excluirse uno del otro digamos ¿no? ¿Cómo verías digamos el momento actual y las perspectivas para para el país digamos ¿no? este me parece que bueno hemos recogido algunas preguntas no sé si en Zoom hay más preguntas o este le damos ya salida a lo que es estos planteamientos que se le han hecho a nuestro pereza hola pues es también avanzamos con esto y este y si hay algo lo acumulamos perfecto entonces ¿qué creas que sería no? yo yo este yo quisiera ahora sí averviar porque ya ya pasó lo que esto está aquí eh sí estoy totalmente de acuerdo en que lo que se está proponiendo no es una solución al mundo en el sentido absoluto porque es un planteamiento como eje ordenador del proceso de transformación uno está diciendo que se agotan las contradicciones capitalismo tiene una naturaleza contradictoria por supuesto que vivimos de la naturaleza y por supuesto que con la naturaleza creamos este mundo que no termina de de acomodarse y de gustarnos ¿no? bueno sí pero el capitalismo es contradictorio vamos a imaginar que desaparecemos las contradicciones porque el desafío de una deflicción tan aguda nos puede llevar al tema de que tenemos le creamos un problema a cada solución tenemos que tener cuidado yo efectivamente empecé a dirigir una tesis sobre el tema que está planteado es decir qué tan limpias son las limpias ¿no? por todos los estragos que producen si hay estragos pero efectivamente la valla de carbono nos puede dar luces del ajuste proporcional del fenómeno y esto es a lo que estamos apostando no estamos apostando ni a desaparecer el capitalismo ni a desaparecer las contradicciones del capitalismo porque no vamos a desaparecer las contradicciones del hombre con la naturaleza esas ahí están pero y habrá que reflexionar en ellas sin duda alguna yo yo tuve una tesis de licenciatura que se llama la devastación del medio natural entre las comunidades enjigales de la selva de la caldón y sus implicaciones sobre la naturaleza un estudio de casos entre la sociedad entre las de las contradicciones entre la sociedad y la naturaleza por supuesto que estoy consciente del problema que subyace a todo esto pero no por ello este puedo renunciar al reconocimiento de que aquí hay un asunto de griego no no se puede con todo por ahora entonces ahí está el problema tenemos nuevos nuevos desafíos nuevos problemas tenemos que atender nuevas soluciones esto es lo que yo diría en términos generales ahora me parece que si Donald Trump sí claro es un asunto no es un tema sencillo porque es el presidente de los Estados Unidos pero tampoco creo que el presidente de los Estados Unidos no dé la historia a capricho ni el desarrollo capitalista ni el orden internacional menos cada vez menos el presidente de los Estados Unidos está en condiciones de decidir unilateralmente las cosas las puede llevar a conflictos sí y las puede llevar a conflictos de gran envergadura y los conflictos están frenando la velocidad a estos procesos este es el tema de la economía política este es el tema de la economía política por supuesto al final del día el pensamiento de Marx reconoce la política la síntesis de toda la reflexión filosófica histórica económica la política entonces pues hay que reflexionar y hay que pensar pero no hay que dejar de acuerdo este muchas gracias 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 muchas gracias dejamos aquí la la sesión este nos vemos la próxima semana con una ponencia de el doctor José Antonio Rojas y el doctor Carlos Morena van a presentar la misma van a presentar la misma y no solo eso sino van a analizar la tendencia de la tasa de ganancias como elemento entornidos desde luego ¿no? este la tendencia de la tasa de ganancia este puede estar interesante trabajada como y con esa metodología de excedente entre hacemos productos productivos como salarios etc hay unas ideas interesantes transferencias de valor de ramas productivas e improductivas a través de tasa de interés de la monopole bueno va a ser una exposición muy interesante este nos esperamos la muchísimas gracias